¿Dónde queda el día cuando la tristeza vio caer el sol? Cuando no hay canciones, por la ventana nada es como ayer Quisiera tener todos los caramelos en el frasco, la mirada al frente y sin miedo a ver Porque mi motor de confianza anda fallando en el camino por culpa de este virus que miedo da Buscando otra alternativa, me doy cuenta que afuera no hay a dónde ir Y me encierro con la pantalla que le muestra al mundo cómo prevenir Quisiera poder darle un abrazo a los míos y que la urgencia de Virome me vuelva otra vez Porque mi motor de confianza anda fallando en el camino por culpa de este virus que miedo da Porque mi motor de confianza anda fallando en el camino y es tan importante para seguir